Náfer Durán, hermano de Alejo Durán, uno de los grandes patriarcas del folclor. Náfer Durán, que tanto se parece a su hermano Alejo, es hoy la estampa del juglar enjaulado, la metáfora nítida del fenómeno vallenato, el hombre que ya no sabe qué es mejor, si el encanto rural de El Paso o la ciudad prisión, Valledupar. Para el arte que tengo, debe ser la ciudad, porque el pueblo natal no se presta para uno desarrollar el arte, la profesión que uno tiene, pero como para vivir en tranquilidad mi pueblo, de eso yo voy al pueblo mío y no quisiera venirme, es sabrosísimo. Náfer Durán fue rey en 1976 y es parte vital de los primeros festivales, que hoy están llenos de pequeñas leyendas épicas. Gracias. 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 Gracias.